Distancias Por nada Distancia entre dos puntos Es aplicar Tenova de Pitágoras La distancia es esto Y yo sé que la distancia al cuadrado Que es la hipotenusa Hago la raíz Sería este trocito Y este trocito al cuadrado Este cateto sería X1 menos X0 al cuadrado Y el otro cateto Y1 menos Y0 al cuadrado Pero ya está Esa es la distancia entre dos puntos No, no, perdón La distancia entre dos puntos es Pitágoras No tiene más Entonces la distancia entre los puntos 1, 3 y 4, 9 por ejemplo Sería raíz de 4 menos 1 al cuadrado Más la distancia en X Y la distancia en Y Raíz de 45 Distancia de un punto a una recta Porra De una recta Expresada en la forma general Que es esta Y un punto Que al punto le voy a llamar P Por la distancia del punto a la recta Es tan fácil como Sustituir El valor absoluto Sustituir el punto en la ecuación de la recta Y altura chorrada Y abajo hace El módulo Del vector recto de la recta Que sería esto ¿Vale? Yo tengo la recta 3X menos 2Y más 5 Igual a 0 Y tengo el punto P 2, 1 Pues solo tendré que poner 3 por 2 3 por 2 Menos 2 por 1 Más 5 Partido raíz de 3 al cuadrado Más menos 2 al cuadrado Raíz de 3 Pues ya está Supa Es que no tiene nada No Te puedes masacar si quieres Es decir que es muy difícil Pero ¿Borra? Y por último te pone Distancia entre dos rectas paralelas Que lo único que hace es Abajo pone lo mismo Que entre dos puntos Y arriba Resta la C De las dos rectas paralelas Porque yo sé Que cuando son dos paralelas Lo único que cambia es la C ¿Vale? Entonces lo que te pasó a ti El otro día Era que A y B no eran iguales Tiene que ser A B iguales Si te dan 2x menos 3y más 5 Igual a 0 Y 4x menos 6y más 7 Igual a 0 Ahora lo primero que tienes que hacer es Pausar esa fórmula Es dividir todo esto entre dos Y ya está Si no es que no son paralelas Ahora que haría yo Voy a preparar el examen Pues me pondría a hacer Todos los ejercicios Que me van a mandar en clase Que me van a mandar en clase Que me van a mandar en clase